Hemos solicitado alrededor de 30 millones de euros en fondos europeos, nos han concedido unos 17 aproximadamente. Ahora volvemos a optar también a más fondos europeos, nos siguen concediendo y nos vamos a centrar mucho en materia de movilidad urbana, de sostenibilidad, de rehabilitación de edificios y qué duda cabe que al final eso va a repercutir más trabajo, más generación de empleo, más riqueza para nuestro municipio. El Ayuntamiento de Cartagena también se quiso adelantar a esta situación y tenemos nuestra propia oficina de captación de fondos europeos con especialistas que están ayudando a la propia concejalía, nutriéndonos también de profesionales para, como ven, optar a proyectos ambiciosos e interesantes para el municipio y lo más importante, conseguir resultados. Que en positivo seamos capaces de generar más expectativas, más certidumbre y más prosperidad para el municipio de Cartagena. Cuando vinimos por aquí la última vez, dijimos, va a haber una oficina Next Generation en Cartagena y hoy vengo a anunciaros que la habrá, la va a haber todos los miércoles, va a haber personal de la oficina Nescan en el edificio Foro de 9 a 14 horas, permanentemente, para atender todas las consultas y todas las necesidades y todas las dudas que puedan tener los empresarios de la comarca para acceder a esos fondos. Hemos puesto en marcha 41 programas de subvenciones y concesiones en diversas áreas, para los cuales ofrecemos desde la oficina Nescar, esa es la oficina que vamos a poner al servicio de los empresarios de la comarca de Cartagena y de luego esperamos que sea muy beneficiosa. Y por eso nosotros estamos muy, muy focalizados en el éxito de esa oficina porque el éxito de la oficina, insisto, será el éxito del tejido empresarial. Sí que es cierto que es una ayuda y además nos puede servir para hacer algo que todos tenemos pendiente y siempre tenemos que hacer en las empresas, es innovar, internacionalizarnos, digitalizarnos, invertir en sostenibilidad, todo eso es lo que es una oportunidad única porque con estos fondos podemos incidir en todo ello de una forma que nos sea, de luego, bastante más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.